Un grupo de millonarios con mucho poder en el mundo comienzan a atrapar a toda la gente pobre de diferentes países, solo para llevarlos a un campo abierto donde los harán correr por sus vidas, mientras ellos intentan mandarlos con diositos solamente por diversión. Así que, así te cuento, la cacería. Todo comienza con una mujer millonaria hablando en un grupo de chat con otras personas sobre que no pueden esperar ni un segundo más para que llegue el momento de la cacería. Algunos integrantes al leer estos mensajes le dicen que no mencione nada por ahí o se podrían meter en problemas, y cuando cambia de escena nos situamos en un avión premium para gente de clase alta. Aquí de la nada un señor se presenta en los pasillos del avión, gritando por ayuda porque se siente mal y no sabe dónde está, y por su vestimenta nos damos cuenta de que es humilde. A pesar de eso, uno de los millonarios del lugar se levanta de su asiento y le dice al hombre que él es doctor, por lo que puede revisarlo para asegurarse de que todo esté bien. Solamente que cuando lo hace le termina enterrando en el cuello un arma y empieza a reírse, por lo que el hombre humilde no se la piensa, y aunque está herido, con una botella golpea al millonario, pero antes de poder hacer algo más de la nada llega una mujer llamada Atena, que es la misma de los mensajes, y le entierra un tacón en el ojo. El supuesto doctor menciona que eso no se vale porque era de su propiedad y encima todavía ni comienza el juego, pero Atena le vale todo y se llevan de ahí al hombre hasta una hora, donde con sus últimas fuerzas el hombre intenta pedir ayuda a una chica inconsciente que está a su lado, misma que se llama Yoga, pero evidentemente es en vano y se va con nerviosito. Cambia de escena y Yoga ha despertado, solamente que ya está fuera del avión y de hecho se encuentra en un campo abierto, amordazada y desorientada sin saber dónde se encuentra. De pronto ve a una chica que también está amordazada, y la misma comienza a caminar hacia una dirección, por lo que Yoga se percata de que hay más gente yendo hacia allá, y sin pensarlo ni un segundo más, decide ir hacia la misma dirección, donde nada más llegar, se dan cuenta de que en el centro hay una gigantesca caja de madera misteriosa. Uno de ellos la abre dudoso, y de la misma sale corriendo un cerdo, por lo que extrañados revisan bien la caja, encontrando dentro un gran arsenal de armas. Yoga a la vez encuentra otra caja que adentro tenía llaves para quitarse las mordazas, y después de quitar todas las mordazas, sin pensarlo, todos los que están presentes se equipan con las armas, y de pronto comienzan a recibir balas de todos lados por igual, y aunque algunos intentan defenderse, termina siendo en vano porque son mandados con Diosito. Yoga recibe un proyectil en el coco, y vemos que una mujer trataba de escapar corriendo y termina cayendo en una zanja, por lo que un hombre al ver esto, corre para intentar ayudar a la doña, aunque donde cayó se quedó clavada en unos gigantescos pinchos. El hombre logra ayudarla como puede, y al correr por otro camino terminan pisando una mina terrestre sin querer, y salen por los aires en pedacitos. Todo es puro caos y destrucción, mientras vemos a que otro grupo les empiezan a tirar unas flechas, y mientras algunos logran saltarse una reja y escapar, a otros los terminan mandando con Diosito de puro flechazo. Los sobrevivientes corren hasta una gasolinera, donde también hay una tienda a la cual deciden entrar, y ahí se encuentran con una parejita de ancianos. Los chicos les piden un teléfono para llamar a la policía y les cuentan su situación, y mientras llaman por teléfono una de ellas toma una galleta de la misma tienda, y al comerla descubre que está llena de veneno para ratas, así que los viejitos cansados de aparentar algo que no son, se ponen máscaras de gas y equipados con armas acaban con los chicos de la peor manera posible. Los viejos limpian toda la escena, y la doña se da cuenta de que uno de los tipos a los que mandaron con Diosito tenía un anillo de compromiso, por lo que no puede evitar sentirse mal, pero su esposo la tranquiliza diciéndole que seguramente era una basura de persona, ya que no estaría ahí por lindo y bueno. En ese momento se les notifica por un radio que una mujer va llegando a su tienda, por lo que ambos actúan como si no hubiera sucedido nada, y cuando la mujer, que se llama Cristal, entra a la tienda, enseguida les pregunta en qué estado se encuentran, ya que está desorientada. Los viejos le dicen que están en Arkansas, y Cristal un poco dudosa pide una cajetilla de cigarros, por lo que después de pagar y recibir el cambio se da cuenta de que algo anda mal, y sin pensar lo ataca a los viejos enseguida. Así logra derrotarlos y toma el arma de anciano para acabar con él, y antes de mandar con Diosito a la viejita, le dice que el cambio de los cigarros en Arkansas es distinto a lo que ellos le dieron. Así entonces Cristal toma algunas balas del arma y también la radio desde donde notificaron a los viejos de que ella se acercaba, y al salir de la tienda encuentra una camioneta, pero se da cuenta de que la placa que tenía la misma era falsa. Cristal retira la placa enterándose de que en realidad se encuentra en Croacia, y también nota que debajo de la camioneta hay una bomba, posiblemente para que cuando alguien la encienda salga volando por los aires. A la vez un drance anda paseando cerca de ella, y escucha por la radio que una señora está notificando sobre avistamientos de sus presas, así que aquí Cristal entiende que se encuentran bastante vigilados, y bajo mucho peligro. Cristal se esconde sin pensarlo, pero de la nada un señor llega y destruye el drán que estaba por encontrarla, así que agradecida con él se presenta, y nos enteramos de que el viejo se llama Gary. Juntos deciden escapar del lugar, y después de caminar un buen rato terminan llegando hasta las vías de un tren, mismo que no tarda en pasar frente a ellos, y viendo esto como su única oportunidad, los chicos brincan hacia el tren sin importar que esté en pleno movimiento, tanto, solamente que una vez arriba del vagón, se enteran de que no están solos. Ese otro grupo de personas mencionan que ellos solamente son inmigrantes prófugos de la justicia, pero que no tienen nada que ver con los millonarios. Obviamente esto no lo creen los chicos, pero cuando están a punto de acabar con ellos, de la nada el tren se frena bruscamente, y es que resulta que unos militares pararon la locomotora porque quieren hacer un chequeo, y asegurarse de que todo esté en orden. Cristal y Gary intentan pedirles ayuda contando todo lo que han pasado, pero los militares no entienden ni una sola palabra de los chicos debido a que están en otro país, pero es aquí cuando uno de los supuestos inmigrantes se acerca para hablar con los militares, argumentando que él sí entiende el idioma natal del país. Así entonces les explica la situación de los chicos a los soldados, por lo que los mismos van a notificar esto a una estación de policía. A la vez le cuenta a Cristal que él en realidad no es un inmigrante, sino que solamente es un gran actor, pero menciona que el resto del grupo no les mintió, y realmente sí son inmigrantes. Aunque obviamente esto molesta a Gary de sobremanera, pues no puede creer que les haya mentido, así que no cree una sola palabra más de aquel hombre, y sin pensarlo, en el cinturón le engancha una granada activa aprovechando que los soldados se fueron, misma granada que lo manda con Diosito de la peor manera posible. Después los chicos y los migrantes son enviados a la estación de policía, por lo que ahí mismo un oficial les dice que no tardará mucho en llegar un integrante de la embajada con Estados Unidos, por lo que podrán irse con él en cuanto llegue a recogerlos. Solamente que cuando llega el momento Cristal pierde de vista a Gary, y decide irse sin él en el auto, aunque en la misma estación de policía conoció a otro sujeto llamado Don, mismo que también estaba en el campo de cacería. Juntos pero sin Gary deciden irse, solamente que una vez en el auto, Cristal escucha hablar por teléfono al hombre que los fue a recoger, y enseguida comienza a sospechar de que él y Don tengan algo que ver con la cacería. Sin pensarlo, Cristal patea del auto al señor que los había recogido, y después toma el volante del auto, solo para aplastar la cabeza del sujeto con las llantas del auto, y rápidamente escapar de ahí. Más adelante los chicos hacen una parada, mientras Don le dice que no debió de haber hecho eso, ya que probablemente el sujeto era su única salvación. Pero al revisar la cajuela de su auto se dan cuenta de que las sospechas de Cristal estaban en lo cierto, ya que ahí tenía guardado el cuerpo de Gary, por lo que evidentemente era parte de los millonarios que organizaron la cacería. De pronto los chicos escuchan un ruido entre los árboles, por lo que equipados con un arma que tenía el sujeto se preparan para lo peor, pero, al final solamente se trataba del cerdo que salió de la caja del comienzo. Los chicos saben que no pueden estar tranquilos, ya que incluso la policía del país estaba involucrada con todo eso, por lo que sin tener otra elección, terminan haciendo un plan para encontrar a todos los millonarios, y acabar con ellos para poderse ir tranquilos a sus respectivos países. A la vez vemos que los millonarios se encuentran en un búnker junto a un militar de alto rango, mismo que al parecer estuvo entrenando a los millonarios por bastante tiempo para el día de la cacería, y mientras está ahí cuidándolos y haciéndoles compañía, uno de los millonarios sale para hacer del baño entre los árboles, y cuando lo hace, nuestros protagonistas aprovechan para distraerlo, y Cristal termina mandándolo con Diosito por participar en la cacería. Al escuchar los ruidos afuera, los millonarios comienzan a alterarse bastante y se ponen nerviosos, cuando justo en eso escuchan que alguien va entrando al búnker, por lo que pensando lo peor, todos comienzan a disparar sin piedad hacia la entrada. Cuando terminan los balazos, se dan cuenta de que le dispararon al cerdito, mismo que fue usado como carnada por los chicos. Dejen su F por el cerdito que no tenía nada que ver en esta batalla. Continuando con la historia, de la nada aparece Cristal para acabar con todos como puede, y asombrosamente logra acabar con casi todos los millonarios, a excepción de una mujer y el militar. Cristal habla con la señora, pero esta menciona que el que la haya dejado viva es algo bastante machista, y Cristal cansada de estupideces la manda con Diosito también a ella, para después sacarle información al militar que se encontraba malherido. El militar le revela toda la información sobre la cacería, e incluso menciona que quien daba las instrucciones por la radio fue Atena, la mujer del comienzo, y tras recibir esta información, Cristal manda con Diosito al sargento. En ese momento se escucha que Atena está hablando por una radio, y Cristal se da cuenta de que están llamando a Don por el mismo, preguntándole al viejo si ya consiguió atrapar a Cristal. Obviamente Cristal al escuchar esto no se la piensa y manda con Diosito a Don, y es aquí cuando se nos revela que Cristal era una cadete del ejército afgano, por lo que podríamos decir que los millonarios se metieron con la persona equivocada, y esto explicaría por qué Cristal sabe tanto de mandar a la tumba a la gente. De pronto nos ponen más en contexto, y nos explican que en realidad los millonarios teniendo el chat al comienzo de la película, diciendo cosas sobre una cacería, era una simple broma de mal gusto, que nunca tenían pensado llevar a cabo. Por culpa de esto se hizo todo un escándalo mediático, con el que todos sin excepción consiguieron perder el trabajo, y muy enojados e indignados por esta situación, decidieron ponerse todos de acuerdo en persona, y reclutar a todos aquellos por los que la noticia se hizo tendencia, y una vez hicieron esto, comenzaron los planes para ahora sí, llevar a cabo la cacería, ya que al fin y al cabo no tenían nada que perder, e incluso así les darían una verdadera razón al mundo para haberles quitado sus empleos. Cuando cambia de escena vemos que Cristal llegó a la guarida de Atena, y antes de entrar, la vieja le menciona que no puede entrar con ningún arma porque tiene sensores que la harán estallar si tiene alguna, por lo que Cristal sin remedio la deja en un buzón, y tras entrar a la casa de Atena, la doña le revela que ella es su mayor enemiga, debido a que por su culpa de haber publicado en Twitter los chats sobre el chiste de la cacería todo se hizo tan viral, y ahora pagará las consecuencias de sus actos. Cristal le dice a Atena que la está confundiendo porque ella no tiene cuenta en la red social, pero Atena muy enojada por todo lo que supuestamente Cristal ocasionó, se abalanza contra ella y comienza la batalla final, donde ambas mujeres pelean con todas sus fuerzas, lastimándose en el proceso bastante. Aunque como era de esperarse, Cristal termina venciendo, y Atena antes de irse con Diosito le pregunta si lo que le había dicho era verdad, por lo que Cristal confundida le reafirma que se equivocó de persona. Atena se va con Diosito, y Cristal se viste con la ropa más cara que encuentra en la casa de Atena, solo para dirigirse al aeropuerto, donde se sube al avión privado de los millonarios. Aquí Cristal les dice a los encargados del avión que ella acabó con todos, y por miedo a que les haga algo a ellos también, deciden llevarla de regreso a su país, y en todo el viaje de regreso, Cristal se dedica a beber de la mejor botella del avión junto a una de las azafatas. Y así termina la peli.